Acá estamos en frente a la municipalidad, donde ahora viene la manifestación de las jóvenes en Tórquiz. Estamos observando ahí. Nos matan a las fibas en la cara de la gente, señora, no sea indiferente, nos matan a las fibas en la cara de la gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acá acompañando nada más un colectivo de mujeres de la comarca. Y bueno, no podemos no estar acompañados. Bueno, su teba, ¿no? Sí. El gremio y bueno, los jóvenes que se manifiestan pacíficamente y libremente. Sí, 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 es lo mejor. ¿Por qué crees que tiene que salir la ley? Porque hay cientos y miles de mujeres que mueren en la clandestinidad y siempre eso recae. Porque el aborto existe, no es que no exista. Y siempre pasa lo mismo. Los más perjudicados son los que siempre salen más perjudicados, que son las chicas pobres, que no tienen para pagarse un buen lugar y poder abortar en un buen lugar. Porque las chicas ricas abortan, las chicas pobres abortan. Solo que las chicas pobres se mueren. ¿Crees que hoy en el Senado va a salir la ley? Va a ser ley. ¿Va a salir? Va a ser. Gracias, Fernando. Muy amable, ¿eh? Bueno, aquí están por las calles de la ciudad. Manifestándose, aquí estamos. Ahí está. Recorriendo aquí frente a la municipalidad también, ¿eh? Mirá, acá están otras chicas de pañuelos verdes ahí. Muy bien, ¿eh? Bueno. ¿Cómo andan, chicas? Cuéntenme, cuéntenme. Claro, te voy a contar. Claro, contame la opinión de esta movilización. Es espectacular, que nos hemos juntado todas las vecinas de la comarca para marchar, para pedir por nuestro derecho, por el derecho a decidir. Así que sumamente contentos. ¿Crees hoy que hoy va a salir la ley en el Senado? Sí, eso esperamos, eso esperamos. Así que vinimos a hacer fuerza. ¿Sos de Sierra? Soy de Sierra de la Ventana. Bueno, y en Sierra, ¿cómo es la, digamos la...? Es un riesgo conservador este, ¿eh? Netamente. Pero ahora ustedes han salido a manifestar su posición. Sí, hace rato que empezamos en Sierra, se empezó a ajustar un poco una red de vecinas. Y enseguida nos pusimos en contacto con el resto de las vecinas, Torquins, Villa Ventana. Así que estamos juntas para seguir marchando y para seguir luchando. Y bueno, vamos por este y vamos por más. Muchas gracias. Vamos, gracias. Bueno, a ver qué dice por acá. Teresita, ¿cómo anda, Teresita? ¿Estás también acá acompañando? También acompañando. Bueno, ¿qué opinas? La ley de Sandrau. Mirá, lo tengo que aclarar. Sí. No se oye. Lo tengo que aclarar, porque hay confusión con eso. Sí. Muchos que conocen mi defensa de la vida se asombran de que yo esté, por ejemplo, pidiendo esta ley. Pero yo digo, yo no soy abortista. Quiero la ley de aborto por las mujeres que la necesitan, para que no sigan muriéndose por esas operaciones clandestinas, ¿no es cierto? Yo no soy abortista. Es más, todos mis hijos viven porque yo me negué a hacerme un aborto cuando el entorno me lo pedía. Creo que quede bien claro eso. Bueno. Pero daría cualquier cosa para que salga la ley. Por eso este reclamo no es solamente de una franja etaria de jóvenes y nada más. No, no, no. Ni siquiera de una franja, si se piensa, ni siquiera de una franja política. Claro. Hay gente que lo toma así, ¿no? Tienes que razonar. Elsa, ¿cómo andás? Contame, Elsa, vos desde tu experiencia, contame. Gracias. Sos un torquinstense por estar acá. Te agradecemos. Porque no, no están los medios y realmente es algo que tendríamos que apoyar. A los dos bandos. Claro. El que es el este, el que es verde. Sí, sí. Yo tampoco tuve que hacerme ningún aborto. No soy pro-aborto. O que se lo hagan las que necesitan hacérselo. Especialmente las mujeres humildes que no pueden ir a una clínica privada y se mueren. Yo acompañé allá hace muchísimos años a una nena de 15 años. Hacerse un aborto a una clínica privada. O sea, que sé lo que se pasa, lo que es. Entonces, no lo quiero para nadie. Quiero que se defienda la vida y que haya educación previa y que se defienda. Claro. Bueno. Y estás entonces acompañando. Bueno, lo que decía Teresita también, ¿no? Sí, acompaño. Acompaño. Soy pro. Pro vida de las mujeres. La que no quiere el aborto no se lo va a hacer. Cuando salió la ley del divorcio se iban a divorciar. Todas se iban a divorciar. No se divorció nadie. Y ahora va a pasar lo mismo. Bueno, cuídate, Elsa. Sí, claro que me cuido. Muchas gracias. Hay que estar en la lucha. Muchas gracias. A vos, Marcelo, por estar. Muchas gracias.